hola bueno en este vídeo voy a explicar algo que porque digo que el autismo es una identidad y no sólo un diagnóstico o una condición solamente y es que si bien el tal diagnóstico uno antes del diagnóstico ya se siente diferente o raro como que algo no encajaba en uno y de hecho estaba me pasó a mí yo ya me sentía distinto sólo no sabía qué nombre ponerla eso que me pasaba y quizá puede pasar con otras personas que quizá yo ya sepan de autismo y también tengan esa curiosidad y se identifiquen con algunas cosas de que son autistas pero ya el diagnóstico ya es como algo confirmativo y ya te dice que si eres autista o no pero igual pasa que no todas las especialistas están en diagnosticar muy bien el tema del autismo pero bueno más que nada eso nadie ya se siente raro antes del diagnóstico y después del diagnóstico no cambia mucho la cosa la única diferencia es que entiendes por qué te sentías así que no eras un raro sino que había algo que te pasaba pero ya después del diagnóstico pasa que igual van a haber muchas situaciones que te hacen sentir muy distinto de las demás personas y cuando te encuentras con otras personas que tienen tu misma condición puede que encajes mejor pero no siempre a veces también hay diferencia entre las personas autistas no siempre encajamos entre todas pero hay una común pero es como una comunidad puedes encontrar gente con la que comporta cosas parecidas y te digan a mí también me pasaba eso o yo también me sentía así entonces también estamos parte de una comunidad también y bueno eso adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver